¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo, como veis en el título, os voy a... ¿Sí? ¿Ahora? Venga, empezamos. Como veis en el título, os traigo un tag. Me hace muchísima ilusión hacer este tag, porque me nominó... Es el primer tag en el que estoy nominada, porque ya hice uno o dos, no lo sé. Creo que he hecho solo uno. He hecho uno que me gustó a mí las preguntas y pues lo quise hacer, pero no estaba nominada. Pero es que en este estoy nominada y me hace, pues, especial ilusión. Y bueno, pues estoy nominada por el Rinconín de Niski, por Ana. Bueno, ¿qué deciros de ella? Es que me encanta esa chica. Es tan achuchable que, bueno, pues nada, nena, que muchas gracias por nominarme y que, pues, aquí está el tag. Es el tag de los labiales y os dejaré su canal por aquí, ¿vale? Para que vayáis a visitarlo, aunque seguro que ya la conocéis, pero bueno. Bueno, pues, si veis que miro para abajo o algo, pues es que tengo aquí las preguntillas. Son muy pocas, así que no pasa nada. Uy, no pasa nada. No se va a hacer muy largo, bueno. A ver, ¿le has robado algún labial a tu madre? Pues sí, sí que le he robado labiales a mi madre. Pues cuando era pequeña, lo típico, empiezas a querer pintarte, a querer maquillarte, no sé qué, no sé cuántos. Y pues tu madre tiene labiales, tiene cosas y tal. Pues sí, ¿quién no le ha cogido algo a su madre alguna vez? Vamos. Digo yo que todo el mundo, ¿no? Aunque sea un lápiz de ojos o otra cosa, un colorete o lo que sea, pero vamos, es que sí. Y además es que yo me acuerdo perfectamente que mi madre tenía una cajita roja así, una paleta. Una cajita roja así que la abrías y se abría, bueno, que se abría por todos los lados. Y tenía un labial rojo, que es que era mi perdición, ese labial rojo. Yo en casa siempre estaba pintada con ese labial rojo, que se lo gastaba a mi madre. Pobre mujer. Pero qué bonito era, por favor. No sé dónde estará esa cajita roja. Por favor, cajita roja, aparece. Aparece, que es que ese labial rojo yo lo quiero utilizar ahora. Es que era precioso, además era un rojo así brillante, bueno, un rojo... ¿Eso? Con todas las letras. Pero es que súper bonito, o sea, yo creo que es el rojo más bonito que hay en el mundo. O por lo menos así lo recuerdo yo. También tengo que confesar que también le cogía los labiales a las amigas de mi madre. Sí. Todas tenemos un pasado. Ese es el mío. ¿Cuándo compré mi primer labial? Pues mi primer labial, ¿cuándo? No me acuerdo, la verdad. Porque a saber cuándo fue, no sé. Sí, sinceramente. Pero estoy entre que fuese uno de esos típicos brillos que venían con un rolón, que eran de sabores, que eran en plan de que los había... O sea, el brillo era transparente, pero era como un líquido morado o un líquido naranja o un líquido amarillo, que luego en el labial quedaban transparentes. Pero era porque dependía del color, pues también dependía el olor y el sabor, aunque el sabor creo que no sabían mucho a lo que viene a ser el olor. Recuerdo que eran de los chinos, así que... Y el otro posible labial, que sea, el primero que me compré es un labial también de los chinos, estos marrones oscuros que se llevaban antes mucho. Ahora se llevan también un poco, pero no tanto. No, yo no los veo tanto. Y pues el típico labial marrón oscuro mate sin ningún tipo de tal. La verdad es que son las dos cosas que más recuerdo que me había comprado así en plan de esto de maquillaje por primera vez y tal. Y además que seguro que me compré labiales antes que, por ejemplo, un rayo de papel ojo o algo así. Y pues eso es lo que yo recuerdo. El labial marrón sí que lo utilicé bastante, además sí que era algo que me gustaba mucho pintarme los labios de color marrón. Y pues eso, yo creo que uno de esos dos tuvo que ser el primero. Si es que no fuera la la vez, que puede ser. ¿Mi labial más barato? Pues yo creo que mis dos labiales más baratos, yo creo, porque es que sinceramente no me acuerdo de cuánto me han costado cada labial que tengo. La verdad es que todos los labiales que tengo son low cost. Porque tengo de Mercadona, tengo de Mercadona de la gama normal, que es esta. De la gama normal. Tengo de la gama de los mates de verano, de los mates de invierno tengo. Luego tengo estos dos de Kiko. Este de Biocura, que se vende en el Aldi, que también es barato. Y de NYX, creo que no tengo ninguna marca más. Bueno, y quitándolos de los chinos que me compré alguna vez en su día, pero que es que de repente he descubierto que los que tenía de los chinos eran todos rosas y no me gustaba ninguno, así que han ido todos a la basura. Pues yo creo, yo creo, pero no estoy segura, estoy entre estos y los de NYX, pero no lo sé. Yo creo que los más baratos son estos de Kiko. Y bueno, pues yo tengo el tono número 11. Que viene foca, por favor. Que maravilla. Que es este nude rosado, que es pues básicamente el... no es el tono de mis labios, pero más o menos sí, bueno, es un poco más... pues sí, un poco el tono de mis labios. Me gusta mucho como me queda. Lo que pasa es que le encuentro un poco seco. Y luego tengo el número 79. Yo espero que se estén viendo bien los números, ni los reales, no sé. Que es este coral anaranjado, que es precioso, ¿no? Lo siguiente. Lo único es que es un poquito frost. A ver si lo veis bien ahí. Es un poquito frost, y a lo mejor pues no os gusta mucho a todas. Pero vamos, que dentro de que es frost, pues es un color... bueno, a mí me encanta. Para verano me parece que es precioso. Y yo creo que estos son los más baratos que tengo. No sé, estoy dudando entre los de NYX, porque es que... Sinceramente es que no me acuerdo cuánto me costaron. Los de NYX ya sabéis que también son muy baratos, pero bueno, tampoco... Es que no sé, porque tampoco sé cuánto me costó este de biocura. Lo que pasa que... no sé, bueno. El caso es... Que pongamos que son esos y punto. Tampoco sé muy bien. Yo soy de labiales rojos o de labiales rosas. Pues creo que en todos mis anteriores vídeos ya sabéis que voy a contestar. Evidentemente soy de labiales rojos. 100%. Me encantan, me chiflan. O sea, ya desde pequeña. O sea, si yo le robaba a mi madre la cajita roja esta... Esas son las campanas de la iglesia. Sí, son muy simpáticas. Yo le robaba a mi madre la cajita roja esta... Y había un rosa fucsia... Que es que seguro que os encanta a todas. Y nunca me lo ponía, siempre me ponía el rojo. Porque es que el rojo me encantaba. O sea, yo he sido de rojo toda la vida, hijas mías. Es así. A mí el rosa, yo como que no me... Que sí, que es muy bonito el rosa, pero no me termina a mí de convencer. Y pues bueno, un rojo que me gusta muchísimo y que me gusta mucho como me queda es este. Yo creo que lo veis ahí un poco anaranjado. Espero que luego se vea un poco mejor cuando os edite el vídeo. Y es este rojo, y es el rojo de Biokura, que es el 404. Yo me lo compré con el... A ver, ahora. Ahí, el 404. Yo me lo compré con... Es que es precioso, me encanta este rojo. Con el... Perfiladora conjunto. Es que no sé por qué, yo creo que se ve un poco anaranjado y no es... Bueno, ahí se ve ese color. Bueno, es que me encanta este color. Me encanta este labial. Además es súper cremoso. Dura los labios. A ver, no es en plan de que estés 8 horas con él. Pero es que tampoco es un labial de estos mates dudaderos ni nada por el estilo. Además que... Que le vamos a pedir a una marca que se vende en el Aldi. O sea... Y que es que me costaría 2, 3 euros como mucho. Entonces tampoco es que le vayamos a poder pedir mucho. Pero es que de todos modos, aunque no le podamos pedir mucho, a mí me parece que da mucho. Porque me parece que sí que es bastante cremoso. A mí no me hace pliegues. No sé, es como... Me encanta ese labial. Y bueno... Que vamos con la pregunta de si rojos o rosas. Pues ya está, rojos, está claro. Sí, sí. ¿Mi labial más caro? Pues creo que mi labial más caro es uno de Mercadona. Sí, así como os lo cuento. Porque es que yo me pongo a pensar... Y yo creo que el de Biocura como mucho me costaría 3 euros. Los de Kiko son 2,5 euros. Porque no me he comprado de otras amas que ya sé que son más caros. Los que tengo de NYX... Yo creo que son más baratos que los de Mercadona. Y los que tengo de Mercadona de la gama mate... Yo creo que son más baratos que la gama normal. Y pues la gama normal tengo este. Que me encanta. Es uno de mis primeros labiales. Que he tenido así en plan ya más mayorcita. Hacerlo de alguna manera. Y es el tono número 15. Y es ese nude que veis ahí. Me encanta este labial. Ahí puede parecer un poco más oscuro de lo que a lo mejor verdaderamente es. Pero es que, o sea... Es un nude, pero no es un nude muy claro. Y sí que es... No sé, o sea... Me parece que es el color perfecto para cuando a lo mejor tenéis un maquillaje muy cargado o muy tal. Es este de aquí abajo. A ver si es bien. No sé cómo lo veis mejor, la verdad. Bueno, ya me iréis diciendo cómo veis mejor las cosas con esta nueva cámara, ¿vale? Porque... Me tengo que ir haciendo a ella, ¿vale? Y pues eso, yo creo que es mi labial más caro. Y os estoy diciendo que es uno de Mercadona. O sea que... Yo creo que es este, pero no lo sé la verdad. Porque es que no tengo ninguno ni de Maybelline, ni de Astor, ni de nada. Y de MAC, pues espero que dentro de unos días tener uno. Pero como todavía no lo tengo, pues entonces no lo tengo. No puedo decir que es mi labial más caro. Y pues, ¿qué labial os recomendaría? Pues en sí... Por cómo lo he definido, yo creo que el que más os recomiendo es este de Biocura. El que ya os he enseñado. Así. El 404. No he probado ninguno más de Biocura, la verdad. Pero me parece que es súper cremoso. Que tiene un color que es súper bonito. Súper cremoso, súper bonito. Venga, vamos a ser felices. Pues eso, que... Yo me quedaría... Si me tuviera que quedar con uno o con dos labiales de los que tengo, tampoco es que tenga aquí una colección súper grande de labiales, la verdad. Como ya os he dicho, me quedaría con estos dos. Con el de Mercadona, el número 15 de Mercadona y con el Biocura de... El 404 de Biocura. Me parecen unos labiales que son geniales, que para el precio que tienen están muy bien. Que son cremosos, que no son tan cremosos como para irse cayendo por los labios. No resecan. Y que son, por ejemplo, para mí estos dos colores son unos colores que es que son todoterreno. A ver, el rojo a lo mejor sí que puede ser un poco más tal, pero es que este labial te vale para tanto de día como de noche. O sea, este labial es un todoterreno para mí, a mi parecer. Porque de día vas, pues eso, muy natural, muy tal, vas perfecta. Le da un toque al labio que no tiene, o sea, que no tiene en otros, no sé cómo deciroslo. Y de noche, pues como si vas muy cargada, pues le das un toque al labio pues como más sofisticado. No sé cómo deciroslo. A mí me parece que estos dos labiales son los que yo, de los que yo tengo, los que os recomendaría. Biocura y Mercadona, del Iplus. Bueno, pues esto es todo. Estas eran todas las preguntitas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo. ¡Adiós!